Después de una noche de mojada, hemos mejorado la infraestructura del campamento. Ahí estamos haciendo el acueducto. Javier Luquita parece empleado municipal, es más dentro de los bolsillos. Agustín es el asesor legal. Acá tenemos el arquitecto que está viendo la obra. ¿Cómo anda? La planta potabilizadora de agua tenemos ahí. ¿Dónde está el negro laburando esto? El arquitecto, el abogado. Dice el negro que tiene toda la cara blanca. Sí, la planta potabilizadora de agua para luego tomar agua de ahí para cocinar o para lo que sea. Lo que quiero es duro. Y frío. En caso de que no funcione, en caso de que quieran hacer un juicio, la tenemos abogado. Claro. Acá tenemos la otra carpa. Ustedes podrán ver la esplanada que se hizo acá para meter las carpas. Esto está todo plano y inclinado. Toda la canareta para que no agarre el agua y el del hielo. Es una obra mortal. Espectacular.